¡Vamos! Bien, bien, bien. Susana de gritar el sol, refleja la alegría que despierta el día cuando sale el sol. ¡Llega el amor! Jesús sale de cantar, alejando los pesares, cargando corazones, cantando llega el amor. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Viva la vida! Cantando al tinto del momo que sube el canto, para que a la cana de brecha un canto que se baja el alma. ¡Viva el amor! ¡De así un Crazo! ¡Viva la vida! ¡Gracias!